Hay, para mí, dos artículos que quiere Caputo que salgan sí o sí, y por eso yo los venía escuchando recién en el camino. Me parece que, aun cuando tengan que bajar los otros 490, si queda el recorte a los jubilados y la venta de los activos del ANSES, las acciones que tiene la ANSES heredada de la CFLTAP, el gobierno firma. El fondo de sustentabilidad. Me parece que tanto el ajuste fiscal que le prometieron al fondo en aquella planillita, ¿se acuerdan? Pero, perdón, ¿las retenciones no te parece que es lo que más le importa? No tanto como la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y como el 1% del PBI que le van a ajustar a los jubilados. Pero ellos se comprometieron que el fondo va a ir a pagar las cajas jubilatorias de las provincias. Sí, no está escrito, no está escrito, los pueden cagar tranquilamente, sobre todo a los cordobeses que tienen la caja más deficitaria, los cordobeses tienen una garantía, que es que pusieron al jefe del ANSES. El jefe del ANSES es de ellos. O sea, ahí hay una negociación donde de los dos lados hay intereses de la caja jubilatoria de Córdoba. Ahora, lo importante en términos fiscales, mucho más que el 3% que le quieren subir de retenciones al maíz y al girasol, son las jubilaciones. Porque las jubilaciones son un punto del PBI, es un montón, es un guadañazo. Lo que le van a hacer en el empalme a los jubilados entre la fórmula vieja que toma hasta noviembre y el empalme de la inflación que se va a ajustar a partir de abril sobre la inflación de febrero, va a ser una masacre. Es la masacre que sufre cualquiera que está en su casa, que no tuvo reajuste salarial como camioneros, aceiteros, bancarios y para de contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!